RENOVACIÓN Viene con candela, ya va a empezar Con ritmo caliente, ritmo tropical Viene con candela, ya va a empezar Con ritmo sabroso, ritmo tropical Viene con candela, ya va a empezar Con ritmo caliente, ritmo tropical Viene con candela, ya va a empezar Con ritmo sabroso, ritmo tropical Viene con candela, ya va a empezar Por renovación, colaborando Para los michetes, con mi amenaza Con cariño, siempre cerca de ti Renovación RENOVACIÓN ¡Gracias! 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 Y ahí está el saludo, el saludo para todos mi gente de Cumbiavera y señor al baile que lo está pasando bonito. Eso es, al calor del baile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo vendo los ojos. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo solo quise querer Yo nada te pude dar Yo nada pude ofrecerte Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Quise motivar tu vientre Quise motivarte todo Quise motivarte siempre Ese fue nuestro motivo Motivar un tiempo nuevo Y que motivo a motivo Lanzas es motivo nuevo Que bonito es el amor Yo solo quise quererte Yo solo quise quererte Yo solo quise quererte Yo nada te pude dar Yo nada pude ofrecerte Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Que la vivieras conmigo Que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Quise motivar tu vientre Quise motivarte todo Quise motivarte siempre Ese fue nuestro motivo Motivar un tiempo nuevo Y que motivo a motivo Lanzas es motivo nuevo Yo solo quise querer Yo solo quise quererte Yo nada te pude dar Yo nada pude ofrecerte Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Quise motivar tu vientre Quise motivarte toda Quise motivarte siempre Quise motivarte siempre Ese fue nuestro motivo Motivar un tiempo nuevo Y que motivo a motivo Lanzas es un motivo nuevo Quise motivar tu vientre 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 Hoy prefiero soltar Te perdonaría pero no es lo justo Sería como hacerme yo mismo un insulto Explícame todo lo que se te antoje Te doy un minuto Te perdonaría pero no es el caso Me equivocaría si doy este paso Ya no habrá calvadas ni por en la iglesia Ni tampoco la sol Te perdonaría si fuera un idiota Pero te daré en el alma con mi gota Me comí tu cuerpo algunas ocasiones Hoy prefiero un sofá Te perdonaría pero no es lo justo Sería como hacerme yo mismo un insulto Explícame todo lo que se te antoje Te doy un minuto Te perdonaría si fuera un idiota Pero te daré en el alma con mi gota Me comí tu cuerpo algunas ocasiones Hoy prefiero un sofá Te perdonaría pero no es lo justo Sería como hacerme yo mismo un insulto Explícame todo lo que se te antoje Te doy un minuto No, nadie ha sido como tú Nadie ha llegado donde llegas tú Nadie me hizo sentir lo mismo que tú Amor, sí Es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces solo En cambio En cambio tú Que eres mi sombra al anochecer Que eres mi luz al amanecer Que eres el agua cuando tengo sed Tu luz noche, tu luz, tu agua Y en cambio tú Te has convertido en mi religión Que hay un altar de ti en mi corazón Todas las noches te pido perdón Te amo, mi cielo, te quiero Si, es cierto que nunca fui feliz Es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Que me hicieron llorar muchas veces solo Y en cambio tú Que eres mi sombra al anochecer Que eres mi luz al amanecer Que eres el agua cuando tengo sed Tus noches, tu luz, tu agua Y en cambio tú Te has convertido en mi religión Que hay un altar de ti en mi corazón Todas las noches te pido perdón Te amo, mi cielo, te quiero Te amo, te amo Ti vieñita hermosa lind Bonnie Andabas creciendo, como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Música Rigueñita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Música Música Rigueñita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar Música Tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Música Báile, 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 báile Música 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 Mamá, te ha cansado ¡Gracias! 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 Para allá para acá, para allá para acá Para allá para toda la gente bonita De la región de Chicotepec ¡Saludos! ¡Gracias! Dime negra quien te besó a la orilla del cabeza Dime negra quien te besó a la orilla del cabeza Y tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Y tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más A la orilla del carril A la orilla del carril Dime negra quien te besó a la orilla del carril Dime negra quien te besó a la orilla del carril Y tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Y tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más A la orilla del carril A la orilla del carril Aquí está el acordeón, el acordeón sabrosito Con sabor a la orilla Aquí está el acordeón sabanero de Arrolito Hernández Y su renovación ¡Cále, Candela, Primozón! ¡Cále, Candela! ¡Cále, Candela, Primozón! ¡Cále, Candela! ¡Cále, Candela, Primozón! A la orilla del carril Todas las cosas bonitas son las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me hablas Es que estoy tan infeliz De empezar y que algún día este amor puede acabar Pero por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disculpar Contigo, morena preciosa Que ya me quiero casar Contigo, mi vida, mi cielo Que ya me quiero casar Contigo, morena de mi alma Que ya me quiero casar Contigo, cariño, cariño Que ya me quiero casar Todas las cosas bonitas son las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me hablas Me siento tan infeliz De empezar y que algún día este amor puede acabar Pero por lo que te quiero Pero por lo que te quiero Si me siento tan dichoso Que me vas a disculpar Conmigo, morena preciosa Que ya me quiero casar Contigo, cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo, mi vida, mi cielo Que ya me quiero casar Contigo, cariño, cariño Que ya me quiero casar Contigo, cariño, cariño Contigo, cariño, cariño Que ya me quiero casar Bueno, vamos a enviar este saludo bien cordial Con mucho amor Hasta Santa Puesta, Puebla Allá para Zulchi Allá para toda mi gente bonita Que ven el sábado de México Oye, que saborcito Que saborcito Esta es la música Que te saluda con cariño A todos mis corazones alegres Contigo, morena de mi alma Que ya me quiero casar Que ya me quiero casar Contigo, cariño de mi alma Que ya me quiero casar Camarón, caramelo, caramelo, camarón Dime que te gusta mamá Eso que te traigo es bien sabroso Dime que te gusta nena, lo que tengo es maravilloso Dime que te gusta mami, dime que te gusta nena Ya toda la gente está bailando, espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Es algo tan rico y bueno, como si fuera dulce de coco Muévete con el ritmo salvaje, esto que te traigo es bien sabroso Dime que te gusta nena, dime que te gusta nena Ya toda la gente está bailando, espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón ¿Otro? Dime que te gusta mami, esto que te traigo es bien sabroso Dime que te gusta nena, lo que tengo es maravilloso Dime que te gusta mami, dime que te gusta nena Ya toda la gente está bailando, espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Ahora como siempre hay esa El estilo es maravilloso, caramelo, caramelo, caramelo Ambos maravilloso, caramelo, 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 gim Section Lufbell Senior ¡Suscríbete al canal! ¡Ey, ey, ey! Camarón, camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo Camarón, caramelo, camarón 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 Camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, 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 camarón, caramelo, camarón Si me pronto tenga que volver Si me voy, si me voy Si me voy, recuerda que yo volví Ruega adiós, ruega adiós, ruega adiós Si me pronto tenga que volver Aquel amor que se fue, que nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soñó Aquel amor que se fue, que nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soñó Y yo soy como el agua del río Y el río ha de regresar Porque así lo quiso Dios, porque así soñó Aquel amor que se fue, que nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soñó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!